¿Qué es la vida de la vida de la vida? Dicen que los jóvenes tenemos inquietud, que en algún momento de nuestra vida abrimos los ojos y queremos volver a sentirnos parte de lo que estamos viendo. Y quizá son estas oportunidades que nos pasan por delante, a veces yo creo que por encima, las que definen nuestra vida. Según los medios de comunicación, pasamos los fines de semana haciendo tres cosas, os las sabéis todas. Beber alcohol, drogarnos en discotecas y, ojo, el balcón. Importantísimo. Qué pena que esto se generalice, porque sabemos hacer muchas más cosas, os lo aseguro, y el problema ya no es que la sociedad se crea esta idea, es que nosotros nos la creemos también. Y claro, tenemos miedo a salirnos de ese guión que se nos ha dado por no saber montar nuestra propia película. Hace algo más de un año yo no me imaginaba aquí contándoos esto y tampoco me imaginaba que un proyecto que empezó en el cole me llevaría a coordinar el voluntariado de una fundación que empezó llenando mi tiempo y terminó llenando mi vida. Tengo 17 años y mi pasión es el voluntariado. A comienzos de 2014 me presentan un proyecto en el cole. Me dicen, mira Leti, vamos a hacer esto de la Unión Europea, tal, echarle un vistazo, porque además en uno de los apartados hay un tema de fundaciones, de ONGs, de voluntariado. Y dije, fantástico, yo tengo experiencia previa en esto, me ha gustado, pues voy a ver qué se puede hacer aquí. Entonces me acordé de una fundación sobre la que había leído en un libro de una piloto de Fórmula 1, que tiene un accidente en el peor momento, porque está en su sueño, en el mejor momento de su carrera, y dice que ha perdido un ojo, pero que ve mejor, que ha ganado perspectiva. Claro, yo cuando vi a María de Villota después de su tremendo accidente por primera vez en televisión, dije, esta mujer no puede estar hablando en serio o está viendo algo que no es sensible a cualquiera, ¿no? Entonces decidimos visitar la fundación a ver qué tal y concretamos una cita con su director y él nos contó de primera mano lo que es el trabajo con enfermedades mitocondriales neuromusculares que están dentro de las enfermedades poco prevalentes. Él había tenido un hijo con una de estas enfermedades y lo dejó todo para montar esta fundación y ayudar a otros niños y a otras familias. Y nosotros además tuvimos la maravillosa oportunidad de visitar el centro donde realizan las sesiones de fisioterapia. Porque claro, allí ves el trabajo de primera mano, pero es que además conoces a las familias, conoces a los padres, ¿no? Y te sorprendes enormemente cuando hablas con un padre y dices, Jope, menudo marrón tener a un hijo enfermo y tal. Y su filosofía de vida es no solo distinta a la tuya, sino que es una pasada. Porque te dicen, no, es que nosotros aprovechamos cada oportunidad. Es que la mínima esperanza que tengamos de avanzar y de poder hacer que la calidad de nuestro hijo mejore, la aprovechamos. Y además no hacemos planes para mañana, porque es que uno mañana no sabe cómo está. Hacemos planes para hoy. Y vivimos hoy. Y claro, nosotros, que somos un grupo de jóvenes que no nos hemos planteado esto, pues decimos, oye, pues esto merece la pena. Y nos hicimos voluntarios. Y con el tiempo, pues empiezas a conocer a estos niños, a ponerles cara, a tomarles cariño, ¿no? Y ese proyecto de vida que ellos tienen, que es un poquito vivir y mejorar su calidad de vida lo máximo posible, al final también es un poquito tuyo. Porque te involucras y te das cuenta que con el tiempo, estas cosas que antes no se te pasaban por la cabeza, las estás viendo y estás diciendo, oye, que hay mucho más aquí, ¿no? Lo que yo no esperaba es que, un poquito menos de un año, después de estos encuentros, el director de la fundación me dice que no hay nadie para coordinar el voluntariado. Y me lo deja así caer, ¿no? Claro, yo llegaba a casa y decía, vale, vamos a pensarlo. A ver, tengo 16 años y coordino el voluntariado de una fundación. ¿Y si me dedico al balcón? Claro, porque yo decía, a ver, chica, ¿quién te va a hacer caso? Además, con la cara loca que tengo, pues lo mismo ya, pero no, al final no lo vi claro. Y entonces dije, ostras, pues esto es una oportunidad, ¿no? Y pensé, esto es una oportunidad de esas que no se pueden dejar escapar. Y yo tenía mucha ilusión y quería comprometerme y hoy os puedo decir que todavía tengo más ilusión y más ganas porque de verdad que la experiencia ha sido realmente maravillosa. Y es que veréis, yo pienso que nosotros estamos completamente obsesionados con a ver qué nos da la vida, ¿no? Y nos levantamos todos los días diciendo, bueno, a ver qué me trae el día hoy, ¿no? Esperando cosas de ella. Y mientras, es la vida la que está esperando algo de nosotros y no nos damos cuenta. Y tenemos esa obsesión maniática por llenar los horarios de actividades ahí, ¿cuántas cosas voy a hacer hoy? Y la vida se nos queda ahí vacía, sin que le demos importancia. Se nos pasa. Yo vengo a contaros la historia de verdad, la que dice que el voluntariado no es solo ese acto de gratitud social o de justicia con el que uno trata de devolverle a la sociedad lo que le da. Es que es mucho más que eso. Me atrevo a repetir las palabras de un voluntario que decía, no, no, es que esto de ser voluntario es ser un poquito egoísta. Y es que es verdad. Porque yo como voluntaria sé que no puedo cambiar el mundo sola. Ojalá. Puedo cambiar un poquito o mucho del mundo de personas que lo necesitan. Y son, os aseguro, mundos muy valiosos. Pero me doy cuenta de que lo mío ya no tiene vuelta atrás en el momento en el que pienso y soy consciente de que el mundo que se está transformando es el mío también. Y eso me aporta algo. No importa de verdad el colectivo en el que colaboréis. Es que hay un sinfín de ámbitos en los que se puede ayudar en la sociedad. Pero desde todo se aporta algo muy importante. Muy importante a ella. Y es que no hay nada que deje más huella que la solidaridad de alguien que no te conoce, no quiere nada de ti, ni espera nada a cambio, pero cuando lo necesitas está ahí. Eso marca una diferencia. Y hablamos mucho del mundo que queremos continuamente y tenemos la oportunidad de cambiarlo. ¿Quién está dispuesto a actuar? Porque si estáis dispuestos se puede cambiar. De verdad, os lo aseguro. Y no, no es un sufrimiento. Tenemos una idea tremenda de que haces voluntariado. Uf, lo que tienes que ver, ¿eh? Tienes que sufrir un montón. Yo creo que sufriría más con el balcón, ya os digo, pero bueno. Tienes que sufrir un montón. Es que, qué ganas tienes. Pues no. No es un sufrimiento porque el voluntariado, como todo en la vida, tiene sus momentos mejores y sus momentos peores. Pero el balance de su práctica nunca es negativo. Nunca, os lo aseguro. Probadlo. Y es que yo ahora me he respondido con este año. Me he respondido y me he dicho, lo que vio María, esa perspectiva que ella ganó, vio una oportunidad. Y vuelvo a repetir, una de esas que no puedes dejar escapar. Fijaos, María decía lo siguiente. Siento mucho más el dolor de la gente. Y dirás, eso es tremendo, ¿no? Pues no. Es muy bonito. Es muy bonito porque le tengo el pulso cogido a mucha gente que lo necesita. Y eso, aunque duele, quedaros con esto. Es la forma más bonita de estar vivo. Es que ya había una oportunidad, la de vivir, que se nos pasa a veces, ¿no? Y por eso yo estoy aquí. Para deciros a cada uno de vosotros, para decirte a ti, para decirte a ti también, para deciros a todos que esa oportunidad no se puede dejar escapar. De verdad, a cada uno. No, no la dejes escapar. Hazte voluntario. Muchas gracias.